¡Vamos a que vayas! A que él con pasiones se acabó, el amor se acaba El amor y el dinero, y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido si eras como te extrañaba? No había venido mi piel, con infame, con mi amor Ahí te, ahí te vente En el árbol de la hermosura Ahí te vente En el árbol de la esperanza ¿Por qué? ¿Por qué no habías venido? ¿Y tenías desesperada? No había venido vivir por infame con mi amor ¡Dale, compadrita! ¿Por qué no habías venido? ¿Por qué no habías venido? No había venido vivir por infame con mi amor